El coronavirus sigue desplegándose por Chile y lamentablemente el número de fallecidos crece. En el reporte de este lunes se informaron 23 víctimas fatales, cotejadas por PCR y registro civil. Así, bajo ese criterio, los datos oficiales establecen que 4.502 familias han perdido a un ser querido. Pacientes que murieron por coronavirus. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la mortalidad, que es el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, ha golpeado con fuerza principalmente a comunas vulnerables. Por ejemplo, Independencia, que alcanzó una tasa de 101 personas, le sigue en San Ramón, Recoleta, La Granja y Lo Espejo, con más de 66 muertes. Independencia concentra una enorme cantidad de hogares de ancianos, hogares de adultos mayores, y allí es donde se concentra el mayor número de casos de fallecidos, desgraciadamente. La falta de acceso por alta demanda o por falta de recursos, según la autoridad, también es un factor clave. Los pacientes están falleciendo en sus domicilios. Los hospitales comenzaron a colapsar. Y muchos de nuestros vecinos no tuvieron la oportunidad de ir a esas asistencias de nivel secundario. Lo que provocó su muerte, denuncias que se repiten, personas mayores o incluso jóvenes que han desarrollado cuadros severos, dicen los especialistas, debido a sus condiciones de vida. En esas comunas, desgraciadamente, tenemos más pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas, que sabemos ya por las estadísticas, aceleran o aumentan la posibilidad de fallecer. Fallecimientos que se asocian a la vulnerabilidad social, dicen expertos. Pacientes que tras contraer el virus han muerto porque jamás tuvieron un rápido acceso a especialistas, porque no han podido tratar como es debido a enfermedades de base, o porque la alimentación saludable no estaba a su alcance. Es obviamente mucho más cara. Las personas de menos recursos no acceden a ese tipo de alimentación. Es predecible que un virus como este que ataca al sistema autoinmune tenga consecuencias mucho más letales en personas de niveles socioeconómicos más bajos. Según una investigación de CIPER Chile, la letalidad fallecidos por COVID-19 en relación al total de hospitalizados por la enfermedad sería más alta en los centros asistenciales del sector público. Un ejemplo, si en la clínica Las Condes esta llega al 5%, en el hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón, superaría al 25%. Tenemos que definir a quién conectamos a ventilación, porque tiene posibilidades de salir, y aquellos que no tienen posibilidades. Nuestros indicadores no dan una diferencia como sí la está planteando el diario CIPER. Nuestra diferencia es bastante menor. Estamos hablando de cifras en el sector público de un 20% y del sector privado de un 18%. Sabemos que muchos hospitales públicos están haciendo un esfuerzo adicional a los funcionarios para hospitalizar, por ejemplo, más de 110 pacientes en los servicios de urgencia, e incluso sometiendo a ventilación mecánica en los mismos servicios de urgencia donde no se dan las condiciones óptimas. Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indiza y exdirector de la posta central, asegura que para evitar los colapsos se debe aprovechar la red integrada COVID. Y si eso está pasando, y no estoy hablando de una espera de media hora, de una hora, sino que espera de cuatro o seis horas, lo más lógic sería que alguien los trasladara a las clínicas u hospitales que todavía tienen una capacidad de atención que está vigente. Otro aspecto que ha generado polémica en los últimos días es la estrategia utilizada por el gobierno para enfrentar el COVID-19. Debate al que ingresaron 3.000 científicos, investigadores y médicos que a través de una carta pidieron cambiarla, advirtiendo incluso que 70.000 personas pueden perder la vida en nuestro país. A su juicio, creen aún, prima la estrategia de inmunidad de rebaño. Asumamos que en Chile la letalidad sea 0,6%. Imaginemos que solamente se contagia el 60% de la población, unos 11 millones de habitantes. Si a eso le aplicas el 0,6% de la 70.000. Hemos dicho siempre que la situación es preocupante y que estamos viviendo una situación preocupante. Pero también repito lo que dije, no puedo adelantar cifras. No se pueden adelantar las cifras, pero el ministro sí las analizará con los expertos en una futura reunión. En el balance de este lunes, por primera vez se determinó que el porcentaje de ventiladores disponibles es menor al 10%, mientras que los contagiados en las últimas 24 horas superaron los 4.600. El total de casos positivos así, rosa las 247.000 personas. Coronavirus que no da tregua porque a más de tres meses de su arribo a Chile superó en contagiados a Italia y España, los países en Europa más golpeados por la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!